Ya no te quiero por pinche comeré Que te marchaste yo ya lo celebro Te queda la rola de flores de nero Y a mi me quedo tu maldito recuerdo Si me preguntas digo no me acuerdo Viro tus fotos y ya no hay deseo Otro cabrón ya pisó tu terreno apuro Pinche beso quito tu veneno Tu pinche lima ya no me la pongo No te perdones del facebook te ignoro Ya no me busques mi hijo te lo imploro Mis porros que enrolo ya son por lo morro Ya no te lloro pa' que lo sepas Que bien se siente olvidarte la neta Pa' que ni vengas mete a la verdad Que luego mi morro en corto se molesta Ni el pinche clico me daño así como tú Ni el pinche chemo me avionó así como tú Solo tú, solo tú Tuviste toda la culpa De que esta jaina ya quedara medio luras Manché las bardas donde rayé tu inicial Ya puse punto final Ya no te quiero topar Por ti me voy a drogar Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar Ando dopada Ya no te quiero pensar Quiero olvidar al loco, cholo Santa madre imploro otro cabrón que rola y forro Rólame otro zorro, lloro y lloro Por tu maldita culpa ya casi diario me drogo Dejaste daños que ni las pingas me curan Mi familia me ayuda pa' curarme Ya no hay cura Ya pedí ayuda al cura Y ya me acerqué con Judas Chingada madre loco Tú tienes la culpa Soy insegura Ya no quiero a nadie Que no me quiera No voy a fallarle Siempre me miran llorando En las calles que estoy afectada No voy a contar Ya no dejo el dego el de ser que te fuiste Varias morritas me piden que brinden Te disfruto que el agua y me grita Que le gusta un chingo y yo se que no finge Pinche servicio me voy a pagar Juro por mi madre te voy a olvidar El día que me guaches pasar Recordar que te quise de madre Y me vas a rogar Me puse machida Me busca tu click Hasta tus amigos a salen Me invitan La pinche mota tu homie Me picha Dice que te fuiste Me puse mamita Quiero que sepas que me hiciste daño Sigo llorando de serme ese maño La pinche droga ya casi me acabo Como batallo por mi carajo Un pinche conjuro pa' olvidarte ya lo huevo I'm sorry papi perdiste lo que era tuyo Quiero olvidar al loco cholo Santa madre imploro otro cabrón que role forro Rólame otro zorro lloro y lloro Por tu maldita culpa ya casi diario me drogo Quiero olvidar al loco cholo Santa madre imploro otro cabrón que role forro Rólame otro zorro lloro y lloro Por tu maldita culpa ya casi diario me drogo